¡Para! 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 Randú, Randú, Randú con cariño Sabor, Siena Rampal, Sabor Genicita, Villagas Tu amiga no te va, tu vida, tu amor, por contarte que no estupendo tu alegría Tu amor, 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 tu amor Mi mazito loca, su chica Y te voy a ver en esta tarde Y te invito a mirar A tu amor que me adoré En el marco Y te voy a mirar A tu amor que me adoré En el marco Y te voy a mirar A tu amor La super, super, super rona En el marco No, chero Agustino Con Armando Peronel Hay producciones Cholomis Producciones La gente sabe saber Hay alguien que sabe que es casino Y que yo miro en 30 años daño Eso es el miedo que no es el camino Deja, deernos Date semana Te voy a mirar Y que yo miro que no es el sentido Deja, deernos Dime Dime Contigo Lo que ni si Teresa La gente de Santamari, Gerecita Pijamas, ¡oyelo! Para Erika, el segundo cachete del cielo, para Mediceño, para Clara, para Petra y Chiesti, la gente de Rigo San Isabel Agustino. ¡Vamos! ¡Ajá! Siguele, síguele, 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 síguele. Una vuelta sensual, otra vuelta sensual, otra vuelta sensual, otra vuelta sensual, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¡Ajá! ¡Oye, Gerecón! ¡Ven, de Santamari! Prende esta en mi corazón, bánzame que te manchas en ese creer Por favor déjame acariciarte, que me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me dejas llorando, acariciarte, que me vayas a dar Para triunfar con tu mano en la mano, dime cuándo volverás Te juro que ya te parecías, con cinta para ti, la solera Si para ti, me regan en mi pie, con mi solo encuentro, venga esta yo Grita hasta mi corazón, al saber que te manchas en ese creer Por favor déjame acariciarte, que me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me dejas llorando, acariciarte, que me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me dejas llorando, acariciarte, que me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me dejas llorando, acariciarte, que me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me dejas llorando, acariciarte, que me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me vayas a dar a Dios Amor no yo, porque me vayas a dar a Dios Gracias.